Historias llenas de sabor y de conocimiento son las que cuentan los integrantes del colectivo de comunicadores populares en San Luis de Río Sucio. La cebolla, el tomate, el pescado, se le echa la sal, se revuelve. Este es nuestro río Sogamoso, sustento para nuestras familias. Aquí encontramos pescado de diversas clases, bagre, bocachico, comelón, entre otros. Ellos se animaron a participar del taller Narrativas Audiovisuales para la promoción cultural de la región, ofrecido por el equipo de comunicaciones del PIPC, y ahora crean contenidos audiovisuales propios que difunden a través de las redes sociales. Lo que pretende Isagen con estos talleres de narrativas y audiovisuales es, a través del programa de información y participación comunitaria, es brindar herramientas a la comunidad del área de influencia de la central Sogamoso para mejorar los medios de comunicación comunitaria. Es importante porque en vez de nosotros estar con las personas haciendo cosas que no nos sirven para nuestro bienestar, nosotros aprendemos a cómo utilizar la tecnología. Para los chicos de mi vereda es importante estas capacitaciones, porque les permite aprender a utilizar los medios de comunicación que tienen al alcance, los celulares, las tablets. Además también les sirve para aprovechar el tiempo libre y para mostrarles al mundo una parte de acá de nuestra comunidad. Fortalecer la identidad y arraigo por sus tradiciones culturales es también el propósito de esta iniciativa de comunicación comunitaria. En este taller aprendí que como los trucos de la pesca son diferentes a los que lanzan por allá en diferentes partes. El acompañamiento continúa con los demás sectores vinculados a la estrategia en el Bajo Sogamoso. Aquí al lado de la carraya de 5 horas finalizamos este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido a pescar.